Muy buenos días queridos hermanos, que gozo tan grande estar otra vez con ustedes y digo otra vez no solamente porque esté yo predicando sino que estemos juntos a través de la transmisión de este medio. El sábado pasado con mi esposa disfrutamos allí frente a la pantalla del televisor escuchando un maravilloso mensaje del pastor de nuestra iglesia, el pastor Abel Paulín. Y nos sentimos muy motivados y es algo maravilloso saber que aunque no estemos físicamente en el templo donde estamos acá los que estamos en la producción de esta transmisión, sino que estamos presentes en el espíritu, que es lo que vale, que podamos estar todos unidos. Me da una gran alegría saber que los hermanos Farelas de allá de México están con nosotros, así que los saludamos hermanos. Es un honor ver que a pesar de la distancia estamos juntos y por supuesto hay un sinnúmero de televidentes que están en contacto con nosotros en muchos lugares, no solamente aquí en la ciudad de Orlando y sus alrededores, sino también en otros estados y inclusive, por qué no decirlo, países que están también recibiendo esta transmisión. Tengo entendido que las grabaciones quedan, no es cierto, en YouTube y creo que también en Facebook, así que ustedes pueden buscarlas o inclusive invitar a familiares y amigos que puedan verla más tarde. Y así hermanos, la palabra de Dios no perece. Puede ser que los que la prediquemos un día muramos, es lo más lógico, pero la palabra es viva y eficaz y ella continúa todavía haciendo la obra. Alabado sea Dios, gloria a su nombre. Me da una gran alegría saber que mis hermanos, me refiero a mis hermanos de carne, María Angélica, Noemí, Wilfredo y Farah, están en este momento también en sintonía. Muy, no solamente mis hermanos, muy amigos del pastor Paulín, eso me honra verdaderamente. Y por supuesto, todos son mis hermanos en Cristo Jesús, eso es lo importante. Todos somos uno en Cristo y hoy estamos aquí para gozarnos de su santa palabra. Escuchamos hace un rato la lectura del texto clave, propiamente de este mensaje en San Lucas 21-28 y yo quisiera hacer énfasis en ese texto. Dijo el Señor Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Que maravilla, gloria a Dios. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Quizás nos preguntamos, ¿cuán cerca es cerca? Porque los cristianos han estado esperando la venida de Cristo desde el día en punto que el Señor pronunció estas palabras. Cerca. Pero no quiero hacer énfasis a esa última parte, solamente porque más tarde en el mensaje analizaremos un poco esto. Quiero detenerme en dos palabras clave para mí. Estas cosas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor nos pide que nos enderecemos, que levantemos la frente porque está llegando ya la redención. Estas cosas. La pregunta es, ¿cuáles son estas cosas? Parece que es muy necesario, según Cristo, que nosotros podamos definir claramente lo que creemos. En otras palabras, enfocarnos porque una de las cosas que el enemigo de las almas quiere es que aquellos que decimos que creemos en la palabra de Cristo, más bien nos desenfoquemos de las cosas más importantes. De allí que, sí, estamos prestando atención al ver lo que está sucediendo con este virus que ha cubierto en una forma de pandemia todo el globo terráqueo, en una forma más que otra, unos países más afectados que otros, en un sentido general, la raza humana está sufriendo esta situación. Y, por supuesto, hay una cantidad de información. De hecho, nunca ha habido una información más grande que hoy, porque los medios hoy son más abundantes. No solamente tenemos que esperar a la emisión del diario, del periódico, o el noticiario de la radio en la tarde, o de la televisión, porque hoy nos encargan, vemos que hay una cantidad tremenda tremenda de periodistas, entre comillas, por cuenta propia, que se encargan, a través de medios totalmente gratuitos, de hacernos llegar mucha información. Bueno, yo he sido, estoy inundado de una cantidad de información como nunca antes. Yo creo que nunca había entrado tanto a mi teléfono para ver información. Y debo decir que los que lo están haciendo, yo les agradezco porque me hacen saber algunas cosas que yo no sabía. Inclusive, algunos hasta nos envían algo jocoso y yo creo que eso no es en desacorde con nuestros principios cristianos. Porque reír hasta cierto punto nos hace falta. Porque no podemos estar todo el tiempo en el claustro de la cuarentena y con la cara seria. Es bueno que ríamos siempre que estos chistes sean sanos y que más bien tengan el objetivo de hacernos reír sanamente y redundo. Pero bien, al mismo tiempo que nos llega información muy valiosa, también llegan otras informaciones que hacen que a veces nos desenfoquemos. Y vale el poder uno entrar o recibir mucha información de personas que dicen una cosa y realmente no es lo que la Biblia nos enseña. Yo por mi parte, yo sé que usted también, mi hermano, mi hermana, preferimos seguir lo que la Biblia nos dice. Porque no es el asunto sencillamente de que alguien diga esto significa esto, sino que sepamos que es lo que realmente nos dice la palabra de Dios. para que no nos desenfoquemos. A veces puede ser que nuestra atención, y yo creo que ese es uno de los planes del enemigo de Satanás, y es que nosotros pongamos la vista en otra dirección creyendo que estamos yendo por el lado correcto y es totalmente contrario. Quizás a algunos nos pueda pasar lo que le sucedió a aquellos guardas de seguridad de una planta nuclear, seguramente que algunos han escuchado esa anécdota tan interesante. Estaban ellos montando guardia frente a la puerta principal por donde los empleados entraban y salían a su trabajo y ellos cuidaban, por supuesto, y ya dice la palabra, la seguridad de la planta nuclear. Allí se elaboran productos químicos como por ejemplo se desarrolla el uranio y otros que son usados para las cabezas nucleares, las ojivas que son lanzadas o podrían ser lanzadas en un caso de guerra. Es muy cuidadoso, tienen que tener mucho cuidado. A ellos le llamó la atención a la hora en que los empleados estaban saliendo que había un empleado llevando una carretilla con un material medio tapado y pasó aquel hombre con la carretilla, ¿no? Pensaban que estaba haciendo un trabajo normal en la planta, la planta nuclear, pero le llamó la atención que al siguiente día, a la hora de la salida del trabajo, el hombre iba llevando aquella carretilla cargada de ese material sospechoso, parecía como algo medio oscuro, era un material químico seguramente. Pensaron ellos y estuvieron allí comentando, vamos a tener que tomar medidas a ver qué es lo que está sucediendo. Ya después de haberse repetido varias veces, ellos al fin hicieron una profunda investigación del caso y vieron que lo que el hombre estaba haciendo era robándose carretillas. Porque él iba saliendo con arena sencillamente, pero era la forma de sacarla y entonces se estaba robando las carretillas de aquella planta. O ellos pensaban que era material nuclear, pero realmente eran carretillas. Y pienso que nosotros estemos dejando pasar las carretillas muchas veces en sentido simbólico, hablo. Cuando en verdad debemos enfocarnos en la realidad espiritual y estar atentos, porque en estos días mucha gente piensa sobre el futuro y tenemos que, si se quiere, aprovechar esa corriente para llevarlos a la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice sobre estas cosas. Nosotros no podemos decir específicamente que la Biblia diga o algún otro pensamiento inspirado que habría de venir al final del tiempo antes de la venida de Cristo una epidemia o una pandemia que habría de llamarse coronavirus. Yo no lo he leído en la Biblia, no existe, yo no sé, pastor, si usted lo ha leído. Creo que tampoco nosotros. Pero sí dice Cristo que en los últimos días habrían pestilencias, que habrían males que vendrían. Y eso es lo que hay que analizar donde es que nos enfocamos. Ahora, de algo sí tenemos que estar seguros. Esto lo digo como una convicción muy personal, aunque no exclusiva. Esto no es mío. Esto viene de la palabra. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Estamos ya, a mi manera de ver, con esto que estamos empezando a experimentar, entrando ya al túnel final de los eventos que van a llevarnos al final a la venida de nuestro Señor Jesús. Yo leí de un pensamiento muy inspirado. Nosotros lo consideramos muy inspirado. Le doy gloria a Dios que esto no es solamente un criterio de los adventistas del séptimo día. Cada día hay más y más hermanos cristianos evangélicos que están creyendo en la inspiración de Elena Juárez. Se los puedo demostrar. Quieren que les diga algo. Que muchas veces, algunos de ellos creen más en lo que ella escribió que algunos de nosotros. Debe darnos un poquito de preocupación eso. Y ella dice que los últimos acontecimientos se sucederán con asombrosa rapidez. Que esto es como una reacción dominó. Así se le llama. Que una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y cuando la gente abra los ojos, estamos ya en el momento cuando ya no hay retroceso. Llegamos a ese punto de no retorno que se le llama. Cuando ya no hay solución. Si no hermanos, o estamos con Cristo o no estamos con Cristo. El que conmigo, dice el Señor, no recoge, desparrama. Hay que estar claro en este asunto. Por eso es importante. Porque sabemos que va a venir algo. A veces la gente que no tiene tanto conocimiento de la palabra, se me ha acercado. Me pregunta, uy, ¿y qué es esto? No, no, esto es algo grande, tiene que venir. Hermanos, yo creo que desde la experiencia de septiembre 11 del año 2001, el mundo no ha vuelto a ser más el mismo. Eso lo sabemos todos, no hay que tener conocimiento. Eso lo sabemos todos. Antes podía usted ir a despedir a su familiar hasta el mismo avión. Casi hasta entraba el avión usted. Yo recuerdo ahí a la puerta del túnel, el comunicador con el avión. Ahí lo despedía y usted se iba. Después que la persona ya salía. Que usted vea el avión despegar. Hoy día no. No existía antes los medios de seguridad como hoy, que a veces hasta nos quejamos, que nos hacen quitar los zapatos y casi hasta nos hacen radiografía donde no queremos. Es que es la necesidad. Ahora les aseguro que cuando termine la pandemia esta, hay el dinero que puede durar hasta dos años todavía para decir que se ha logrado controlar. El mundo va a cambiar. El pastor muy bien decía al comienzo del programa que inclusive el retorno a los templos va a tener regulación. No solamente la que impone el gobierno, también nuestra junta de iglesia va a analizar porque no sabemos, no nos podemos adelantar, ni él mismo lo ha hecho, solamente que si va a haber medidas. ¿Por qué? El mundo no volverá a ser más el mismo. Ahora cuando venga el otro, eso va a afectar también y eso nos va a ir llevando de mal en peor, como dijo Jesucristo que iba a hacer. Eso lo sabemos. No es para asustarnos. No, 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 no. Es para alegrarnos porque cuando ustedes vean estas cosas, erguidos, levantados, vuestra cabeza levantar, ¿por qué? Vuestra redención. Aleluya, gloria a Dios. Está cerca hermano, estoy desesperado porque llega ese día. Ay hermano, encontrarnos con nuestros amados. Otra vez, saber que ya no habrá más pandemias ni problemas que nos afecten porque viviremos con Cristo en un mundo hecho nuevo, donde para gloria de Dios viviremos como quiso él siempre que fuera. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, hay un texto que me gustaría analizar para enfocar en lo que deseamos. Dice en Hebreos 2.1 Por tanto, está en la versión Reina Valera 1960, tengo yo acá, entiendo que en pantalla sea tal vez la misma. Por tanto, es necesario que con más diligencia, diligencia muestra prontitud, dedicación, más diligencia, atendamos a las cosas, y volvemos a hablar de cosas, de esas cosas, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no oído allí por los medios, no, lo que hemos oído de la palabra hace tiempo, aquello que aprendimos hace tiempo, no sea que nos deslicemos. Que sentido más profundo, yo tengo aquí conmigo algo que no vas a ver en pantalla, pero te la quiero leer desde acá. Ese mismo versículo en unas tres versiones adicionales, interesante. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Esto está en la nueva traducción viviente. Ahora, en la nueva versión internacional, dice de esta forma, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿En qué sentido? Por último, leo en la versión que se llama la palabra, refiriéndose a la Biblia, es preciso, por tanto, que tomemos en serio el mensaje recibido si no queremos navegar a la deriva. Es presión. Como aquellos que van en un barco, pero no llevan la brújula, nosotros como cristianos tenemos una brújula. ¿Quién da gloria a Dios? Amén, amén. Tenemos una brújula que no se equivoca. Tenemos que irla, ir chequeando. Desde que inventaron ese maravilloso aparato, le doy gloria a Dios, hermanos, por algunas cosas que los hombres han, Dios le ha dado inteligencia. Y uno de ellos es el sistema de, que le llamamos en inglés, GPS, esta orientación satelital. Yo fui de los que compramos el aparatito. Hoy día el teléfono ya trae los celulares o estos teléfonos inteligentes que nosotros podemos guiarnos por donde vamos. Y ahí marcamos la ruta. Voy a tal lugar, pero por una equivocación, doblé a la derecha cuando había que seguir recto. Y entonces se escuchó la voz que ya viene integrada, rectificando. En español dicen, rectificando. Y me lleva otra vez a ubicar la senda. Y yo pienso, hermanos, nosotros podemos desviarnos en la vida, pero si tú tienes el GPS de tu palabra, la palabra de Dios bien colocado y tu mente puesta en ello, te va a rectificar la ruta para no perder el rumbo, para no navegar a la deriva, como dice esta otra versión. Hay una cantidad de noticias erráticas por los medios sociales. El pastor Paulín, el sábado pasado, hizo alusión a una de ellas. Me motivó mucho lo que él dijo. Realmente fue una bendición para mí escucharlo. Y hay una cantidad de cosas que la gente dice. Por ejemplo, escuchaba a un caballero hablando y no sé quién es, por lo tanto soy muy pobre juez para juzgarlo y no he venido a juzgar a nadie. Pero sí estoy muy interesado que mis hermanos estén bien claros en esto. Porque si cierto es que mal nos hace a nosotros que no atendamos las profecías como, y quizás sea hasta peor, creamos que las estamos atendiendo yéndonos por un rumbo que no es el que dice la Biblia. Ni indica el espíritu de profecía que Dios ha dado para que a través de los siglos, a través de muchos profetas, sea llevado el pueblo a donde debe ir. Y aquella persona decía que él era uno de los que asesoraba al presidente de los Estados Unidos y que, por lo tanto, está por llegar ya el nuevo orden mundial, esta palabra, nuevo orden mundial. Esa palabra tiene un sentido grande, pero aunque nunca se mencionó como tal, nosotros entendemos que se está acercando el momento en que el mundo va a cambiar y va a llevar a darle primacía a otras cosas. Pero a mí me preocupa porque nosotros como adventistas, o sea, no digo esto solamente exclusivamente los de la denominación, sino los de la fe. Porque tú eres, por ejemplo, un hermano bautista, y estás mirando esto ahora mismo, o eres católico, o eres cualquier otra iglesia, protestante o evangélico. Pero tú en tu corazón crees en la venida de Cristo, aunque quizás todavía no conozcas todo el paquete doctrinal que Dios nos da en sus palabras, pero si tú crees en la venida de Cristo que viene pronto, de alguna manera eres un adventista porque esperas el advenimiento de Cristo, porque esa es la raíz de la palabra. Y te invito a que sigas estudiando para que Dios te revele lo demás. Pero nunca, hermano, nosotros estamos convencidos, el problema como adventistas, lo sabemos, que va a ser colocado en la palestra final, en el escenario de los eventos finales, del gran conflicto de los siglos, de la gran controversia final, va a girar en asuntos de conciencia relacionados más bien con mi obediencia a la ley de Dios o mi desobediencia a la ley de Dios. Pero notamos que eso no se toca porque no hay conocimiento. Un nuevo orden mundial en que consiste tal cosa. Verdaderamente puede esto sacarnos del enfoque y comencemos a navegar a la deriva en nuestra expresión porque no hemos atendido las cosas que hemos oído, o sea, las que ya aprendimos en la palabra. Y creo que nosotros como estudiosos de la misma deberíamos rectificar, como dice el GPS, y volver a la senda en ese sentido de la palabra. Realmente sabemos que Apocalipsis capítulo 13, y que bien nos convendría hacer un estudio de esto porque hace falta otra vez volver a repasar lo que hemos oído sobre el momento en que usted y yo seremos probados en cuanto a cuál es el día de reposo correcto. Quiere decir que nos salvamos porque guardemos un día específico. No, 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 escúchame. Nosotros somos salvos, ya somos maduros para saberlo. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie se salva por guardar un día o por hacer otra cosa. Ah, pero es muy diferente saber que los que han sido salvados por la gracia de Cristo van a seguirle obedeciéndole en lo que Él dice. Sobre todo cuando el cuarto mandamiento de la ley de Dios que indica que nos acordemos del sábado como día del Señor de reposo para santificarlo, está haciendo énfasis a un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y el asunto es que se está subestimando el poder creador de Dios aún, y esto da vergüenza decirlo, dentro del ámbito religioso del mundo. Eso nos preocupa verdaderamente. Y que va a haber una ley dominical. Pero ahora el problema viene ahora el contraataque. Aquellas noticias. No, no, ya, ya, ya se va a firmar la ley dominical. ¿Han oído eso o lo han leído? Aquellos que llegan ahí te dicen a ti, no, no, ya va a haber un encuentro, y creo que usted mencionaba, Pastor, el sábado pasado, ¿no? Es decir, el Papa vendría a reunirse con el presidente de este país para acordarles que ya la gente se adelanta a lo que todavía los medios noticiosos oficiales no lo han hecho. Pero ¿cómo es que se sabe eso? Cuidado, no sea que estemos dando noticias adelantadas. Y yo leí una vez un escrito también de esa pluma que notamos y sabemos muy inspirada de la sierva de Dios. Ella dice, algunos estarán preparando un tiempo de angustia para el cual Dios no hará provisión. Por su propia cuenta. Tiempo de angustia adelantado. ¿Por qué? Por soltar la lengua y hablar cosas que no convienen. Yo creo que nosotros los cristianos debemos ser, como dijo Cristo, mansos como palomas. Y astutos como serpientes, ¿no? Es la manera en que tratemos. No son pocos los que a través de los años hay que salir de las grandes ciudades y hay que abandonar las ciudades. Y ya llegó la hora. Sin embargo, hay una prueba clara cuándo salir. Y yo se lo mostraré. En la palabra lo dicen. Hace dos o tres días, una persona que aprecio mucho me pasó allí una cita. Como que era escrita y quizá ya... ¿Por qué digo esto, pastor? Porque debe estar llegando a muchos de nuestros hermanos. Una cita que, según se dice, procedía de la pluma de Elena White. Y con frases muy prácticas y muy de ella, ¿no? La verdad es que puede engañar. En la cual menciona, se me mostró la Casa Blanca y un presidente republicano... Así con esa palabra. Un presidente republicano fue el causante del mal que ha caído sobre la nación porque ya está haciendo tal o cual cosa. Digo, ¿qué cosa grande es esta? Entonces, claro, como ella me pasa la cita, me dice, pastor, no creo que esto sea original. Por favor, busque y, gracias a Dios, usted puede buscar también. Hay aplicaciones en el Internet sobre los escritos de Elena White. No le cuesta un centavo. Usted puede tener todos los libros de nuestra denominación sin que le cueste un centavo en forma virtual. Y cuando empiezo a buscar allí, yo descubro que no se menciona una sola vez una alusión de ella, ni en inglés ni en español. Si alguien le ha encontrado, que me la diga. Yo no la he encontrado. Y le he preguntado a pastores, amigos de experiencia. No, no hemos encontrado. Y gente que investiga en el Internet. Pero no en el Internet lo que otro dice que ella dice, porque luego es que dice, que dice, que dice. Yo quiero ir al original. La única ocasión que ella menciona Casa Blanca se refiere a una casa que en la comunidad ventista de entonces había, que estaba pintada de blanco. Ella decía, el hermano fulano de tal, fue mudado de la Casa Blanca para mudarse a la casa nuestra. Como la casita nuestra allá en República Dominicana, que la pintaron de amarillo, se la casa amarilla, ¿no? No, no, no hay tal alusión. Y la palabra presidente republicano no fue nunca escrito. Hasta donde yo he podido investigar. Pero ¿de dónde salen estas cosas? A veces pienso, si no sea el producto de una mente enemiga, solapada, que quiera poner en los labios de la persona más respetada por muchos hermanos cristianos, adventistas y otros, para hacerla hablar a una difunta de hace más de 100 años, cosa que ella nunca dijo. Ahora, ¿por qué digo esto? Es necesario que atendamos a las cosas que primero escuchamos, oímos, no sea que perdamos el rumbo, que nos deslicemos. Así dice la palabra del Señor. De allí que es muy importante esto, mis hermanos. En cierta ocasión, muy cerca de la cruz. Estamos hablando de unas poquitas horas antes de que el Señor fuera crucificado. Él llegó con sus discípulos. Ya se hizo de noche. La noche fue prácticamente la última vez que fue visto en público. Entendemos que quizás fue el miércoles de esa última semana. Y ya en la noche, oscureciendo, salieron ellos rumbo al Monte de las Olivas. Esta vez no regresó a Betania como había estado pernoctando en esas noches anteriores. Esta vez decidió quedarse allí ya. Y pasaron la noche en el huerto de Gexemaní, en el Monte de las Olivas, que está al este de la ciudad de Jerusalén. Es impresionante ese lugar. Y ahí Jesús cerquita. Y al salir, los discípulos con el orgullo nacionalista miraron el templo. A la puesta del sol se proyectaba sobre aquellas paredes marmorias. Con cintillos de oro. Herodes el Grande había gastado una fortuna en remozar ese edificio. Señor, pero mira qué templo, qué monumento, qué orgullo tenemos. Y Jesús miró de esos layos y le dice, quiero que le diga una cosa. De esto no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y ellos se quedaron mirándose unos a otros. Porque para un judío, que el templo fuera destruido, eso representaba el fin del mundo. Se acabó el mundo. Por eso no tardaron en la pregunta. Ya cuando estaban allá en el huerto, llegaron y le dijeron, Señor, dinos. Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Eso que tú acabaste de decir de las piedras removidas del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cásicamente ellos le hicieron a Jesús dos preguntas en una. Y Jesús le dio dos respuestas en una. Y comenzó a explicar lo que encontramos en San Mateo capítulo 24, precisamente en los versículos 3 y 4. Mateo 24, 3 y 4 es parte de la respuesta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Vuelve a las cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o el fin del mundo? La respuesta de Jesús fue la primera que dio. Porque podemos hablar que nos dio señales. Señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Señales en los hogares. Señales en la vida moral del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que la primera que él dio, si es que lo dio en orden de importancia. Vamos a pensarlo. Dijo sencillamente, mirad que nadie os engaña. Parece que la primera señal que Jesús dio, antes de entrar a desglosar todas las demás cosas, él dijo allí, cuídense porque va a haber una tendencia al engaño. Hace pensar a mí verdaderamente, queridos, que nosotros deberíamos estar bien claros como conocedores de la palabra, porque hay mucha gente que lanza, como alguien dice por ahí, señales de humo. Es como para que haya un descontrol, un engaño. Esto va a ser, y entonces hasta que llegue el momento que la gente se descontrole. Cuidad. Porque si ha habido una generación más proclive a ser engañada, es la que estamos viviendo tú y yo. La gente dedica más tiempo al teléfono, más tiempo a las cosas electrónicas, que a estudiar la palabra. No digo la Biblia, yo soy uno de los que leo mi Biblia y los libros que me gusta leer en mi teléfono, porque gracias a Dios ahí tengo toda una biblioteca que yo aprovecho en las horas de la madrugada. Si me desvelo, pues ahí enciendo y me pongo a leer. Ahora estoy leyendo el conflicto de los siglos otra vez. Y no digo que lo hagan porque yo lo hago, les recomiendo que lo hagan. Usted va a ganarle tiempo. Y si se desvela, aproveche, no, pues no es mirando el techo de la habitación. Póngase a leer. Va a sacar productos, va a aprender cosas nuevas. Y les digo una cosa, mis queridos, si una generación es mucho más inclinada a ser engañada, es esta. Hay mucha información, mucha información. Me dijo alguien a mí, pastor, es que yo lo leí en el internet. Hermanos, en el internet cualquiera pone cualquier cosa. Cualquier cosa. Usted quiere hacerlo, ponga en el internet al disparate más grande de la vida y en honor a aquello que se le llama libertad de expresión. Usted puede decir la estupidez más grande del mundo y puede ser que mañana hasta lo eligen. Usted es un cargo público por haber dicho la estupidez esa. Mirad que nadie os engaña. Hay muchas formas. Luego él pasa a decir que aparecerán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y el Cristo aparece en diferentes maneras. En el versículo 15, Mateo 24, del 15 al 18, el Señor ya entra. No voy hoy a detenerme en las señales que hemos conocido a través de años. Que muchas de ellas ya se han cumplido y quién sabe se vuelvan a repetir en los últimos tiempos como las señales en el sol, la luna y las estrellas. Todo eso puede pasar. Pero ya sabemos nosotros que hace años esto ocurrió. Mil setecientos y tantos, mil ochocientos y tantos. Y ha habido muchas señales. Pero en Mateo 24, del 15 al 18, dice Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y ahí a la cota el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes y el que estén en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A una de las dos formas de contestar la pregunta dual de sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Hace unos años hemos estado en Jerusalén varias veces. Usted posiblemente, algunos que me escuchan, han tenido el honor de poder ir a Jerusalén. Y a mí me llamó la atención mucho quizá una cosa u otra, pero yo fui a buscar detalles. Y ahí estaban, me decía el guía, piedras, bloques. Y se entiende que estos bloques formaron parte de la antigua edificación del templo de Jerusalén. Enseguida me vino a la mente y le tomé fotografías. Las piedras que Cristo dijo que iban a ser removidas del templo. Y nunca más. Estamos hablando del año 70 de la era cristiana. Hasta la fecha, estamos hablando de 2.000 años casi, nadie ha vuelto a poner esas piedras otra vez allí. ¿Dónde estaban? Cristo dijo que esa es una prueba. Así que lo que nos hace ver es que si la destrucción de Jerusalén fue algo que se cumplió, según Cristo lo dijo, esto nos sirve de base para la otra parte de la pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yo no sé, pero yo veo como que hay un paralelo entre una cosa y otra. Por eso es que hay que tener cuidado porque Mateo 24, uno puede confundir a alguien porque Jesús puede ir de un evento al otro sin que a veces nos demos cuenta cuando se refiere a la destrucción de Jerusalén o cuando se refiere al fin del mundo. Al fin está complementado. Complementado, es muy importante analizar el paralelo. Hubo historiadores que más tarde se encargaron de plasmar los detalles de la destrucción de Jerusalén. Noten esto. El pueblo de Israel, no soy de los que creo que los judíos son los únicos que crucificaron a Cristo. Los crucificamos también nosotros, los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños, los peruanos, los habitantes del planeta Tierra, los humanos. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo. Pero los instrumentos fueron el pueblo de Israel que no lo conoció. Gloria a Dios por los que están aceptando a Jesucristo ya. Cada día van a hacer más. Porque hay una gran obra que hacer entre nuestros hermanos judíos. Pero es importante también saber que todo este paralelo que quiero mencionar nos lleva a nosotros a la conclusión de que esto puede ser casi un paradigma de lo que habrá de ocurrir en la última parte del tiempo. Yo le hablaba de un historiador judío llamado Flavio Josefo. Aunque él fue criado con la familia romana de los Flavios. Él pidió ir allí para estar presente y a través de su pluma se narran episodios. Usted le puede leer esto en los libros La Guerra de los Judíos. Pero tiene un libro allá de alcance. El primer capítulo del conflicto de los siglos. Usted va a dar muchos detalles. Porque Elena White compiló y allá da ahí las referencias de historiadores famosos que hablan sobre la historia de la guerra de los judíos. Y es admirable. Esto va a traerte cultura. Aprovecha ahora tu cuarentena ahí para que te documentes de esto. Y ahí entre ellos Flavio Josefo ilustró cosas que ocurrieron. Entre ellos a la hambruna a la cual fue sometida cuando los romanos rodearon la ciudad. El pueblo judío les decía hace un momentito y no concluí la expresión. Ellos gritaron la sangre de éste sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Que ignorantes. Cuán pocos sabían ellos lo que iba a venir. Pero como siempre hace Dios le dio a ellos noten esto casi cuarenta años de tiempo pero Dios usa ese cuarenta esos cuarenta años extras para que ellos rectificaran y les digo una cosa que en ese periodo de cuarenta años muchos judíos se entregaron a Cristo Jesús. Entre ellos sacerdotes. ¿Cuántos de ellos estaban metidos en el grupo aquel diciendo si este es el Hijo de Dios que baje de la cruz y ellos aceptaron a Jesucristo como su salvador? Una experiencia tremenda. Siempre Dios da una oportunidad pero ya poco antes del año setenta ya las fuerzas romanas rodearon a causa de una rebelión y era como una cabeza de playa revolucionaria que se levantaba entre los judíos siempre belicosos y luchando por su libertad. Y esto fue lo que trajo mis hermanos que entonces hubo una hambruna tan grande tan terrible que hay datos inclusive de madres desesperadas y enloquecidas que mataban a sus criaturitas de pecho para poder ellas comer las carnes según describe este historiador. El hambre es así la persona enloquece ya no hay forma quizás hasta piensa que le hace un favor a la criatura sacándola del mundo. Pero se habló de señales maravillosas se hablaba que a medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar que en las nubes a la puesta del sol según leo acá directamente se veían como carros y hombres de guerras que se reunían para la batalla eso veía la gente en ese tiempo los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados se describió allí por ruidos misteriosos temblaba la tierra y se oían voces que gritaban salgamos de aquí estamos hablando de una ciudad sitiada aquí nosotros estamos en las casas y tenemos que ver si podemos ir todavía al supermercado a buscar algo estamos hablando donde no había supermercado ya donde buscar nada apenas quizás ni agua la gran puerta oriental esa es una puerta importante el profeta Ezequiel ya había hablado que Jehová entraría por esa puerta y más tarde sería cerrada Ezequiel y por ahí fue donde entró Cristo montado en el burrito esa puerta más tarde Solimán el magnífico de los árabes la tapió hasta el día de hoy esa puerta nunca más se ha abierto una profecía y viene un musulmán a sellarla hermanos queridos la gran puerta del oriente dice Josefo de enorme peso difícil de cerrar entre 20 hombres porque estaba asegurada con varas de hierro y afirmada en el duro pavimento de piedras enormes firmes se abrió a medianoche de una forma misteriosa y todo eso hacía la gente que está pasando algo grande está pasando la gente se asustaba y ahora quiero leer textualmente lo que registra aquí este historiador en la historia de los judíos registrado por Milman un dato interesante durante 7 años 7 años de sitio y de situación un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iba a caer sobre la ciudad de día y de noche entonaba la frenética indecha como una canción voz del oriente voz del occidente voz de los cuatro vientos voz contra Jerusalén y contra el templo voz contra el esposo la esposa voz contra todo el pueblo este extraño personaje al fin fue encarcelado y azotado sin que exhalara una queja nos dice el dato histórico a los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían no contestaba sino con estas palabras ¡ay de Jerusalén! ¡ay de sus moradores! y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio donde lo había predicho un profeta de Dios de alguna manera pero la gente había desoído uno que cuarenta años antes había dicho ¡ay de Jerusalén! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de su sala! ahora noten hermanos que esto es una comparación con el fin también de toda la nación del mundo de todas las naciones del mundo todo esto nos muestra lo que pasaría allí en San Mateo 24 20 Jesús continúa y dice algo para mí y para ti muy significativo Él aconseja a sus hijos a sus discípulos que estuvieran en Jerusalén para ese tiempo orad pues que vuestra huida de Jerusalén no sea ni en invierno ni en sábado o día de reposo el sábado ni en invierno ni en sábado alguno me dijo a mí no pero cuando Cristo murió en la cruz ahí se clavó el sábado ya no hay que seguir guardando yo que interesante y Él hizo provisión que cuarenta años más tarde todavía se guardara el sábado y me respondió a mí no no pero claro eran discípulos judíos a lo que yo le dije y si Cristo iba a anular el sábado para quién lo iba a hacer sino para los únicos que lo tenían que eran los judíos oye interesante no 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 Jesús nunca abolió el sábado porque es la señal distintiva del poder creador de Jehová de los ejércitos eso es importante oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado yo no creo que hay que hacer un un letrado y un doctor en teología para darnos cuenta que Jesús está creando aquí una pauta entre los judíos cristianos que el sábado era clave como va a ser también clave para los hijos de Él al final de la historia humana por eso es que creemos que el sábado va a ser la señal distintiva no el medio de salvación repito que se entienda bien nosotros nosotros somos salvos por Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por nosotros por nosotros pero va a haber una señal puesta en la frente de aquellos que estén dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres y hay que tener cuidado porque donde viene la confusión de los que se van por las líneas fanáticas cuidado con eso tenemos que ser prudentes pero bien centrados y enseñarle a nuestros hijos y nietos esta verdad saben que leo de el conflicto de los siglos página 54 en los datos que compiló allí su autora ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén se calcula que murió un millón de judíos porque cuando el general Sestio Galo que era el que tenía rodeada la ciudad por una circunstancia que todavía los historiadores no saben por qué porque no había razón él tenía la ciudad sitiada 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 pero por una razón ya llevaban años en ese sitio el hombre levantó el sitio y se retiró muchos preguntan ¿por qué lo hizo? no había razón lo que no saben mucho es que Dios estaba previendo algo porque en ese tiempo al momento de salir un grupo de judíos celosos salieron a la retaguardia de las tropas de Sestio Galo y lograron infligirles daños y bajas pero ese fue el tiempo que los cristianos que recordaban y no había nada escrito todavía hasta cierto punto sino que era verbalmente verbalmente los evangelios no se habían diseminado todavía tanto entonces no el Señor dijo oren para que la huida no sea en invierno porque el invierno es muy crudo lo es allá para salir con niños puede haber hasta nieve ni en sábado y entonces ellos aprovecharon esa oportunidad de que los judíos habían salido y escaparon de Jerusalén para ser salvos muchos cristianos cristianos judíos venían a las fiestas todavía de Jerusalén y eso aprovechó que de toda aquella comarca y de toda la nación hubieran muchos cristianos congregados que salieron juntos hacia las tierras más allá del Jordán en la llamada Perea a la ciudad de Pella donde allí se refugiaron y pudieron escapar de la muerte y la destrucción de la ciudad de Jerusalén el sábado una señal distintiva no será acaso que Dios tiene para aquellos que estamos al final de la historia hermanos queridos no importa en que iglesia tú estés si eres de una denominación religiosa otra recuerda eso yo no tengo interés que te hagas adventista del séptimo día tengo interés que seas fiel a Dios eso es después el Señor te va a decir lo que hay que seguir siendo Él se va a encargar de esto esto es una señal muy importante del tiempo que estamos viviendo mis queridos la hora ha llegado pero no de alborotarnos sino volver a aquello que por primera vez oímos no nuevas vientos nuevos vientos de doctrinas de ideas raras o de que se dice que dijo no mi hermano un así dice Jehová es lo que me interesa a mí yo creo que nosotros tenemos demasiado material que ni siquiera lo leemos mucho material más de la cuenta casi digo yo en una expresión muy nuestra mucho más de lo que podemos cuidar en estudiar etcétera etcétera el tiempo de Dios es real mi hermano Cristo viene y viene ya y viene pronto y viene cerca aunque yo no sé cuan cerca es cerca pero yo no creo que esto ya es de mucho tiempo yo les voy a decir algo yo aprendí desde que era muy niño que Cristo iba a venir a esta tierra hermano yo nunca pensé que iba a llegar a ser un anciano jubilado no porque yo me veía entre los escogidos llamados en Apocalipsis los 144 mil que estaríamos vivos para ver al Señor en vida proclamando el Evangelio hermano han pasado los años pero eso no ha desteñido mi deseo sincero de ver a Jesús muy pronto ya Cristo viene pronto Cristo viene pronto porque no lo repetimos todos Cristo viene pronto debemos prepararnos para ello el reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa todo tiene su fin aunque Dios puede tener un plan B porque lo que quiere es salvarnos a nosotros así hizo con el pueblo de Israel él tenía el interés que saliendo de Egipto en pocas meses entraran a la tierra prometida pero ellos no estaban preparados tenían todavía la mente de esclavos los cananitas los hubiesen destruido a todos y cobardes no hay tierra de gigantes tú conoces la historia el Señor dijo bueno a esta gente hay que llevar a los 40 años por el desierto el apóstol San Pablo en Gálatas 4 4 dice más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y hecho súbdito a la ley venido el cumplimiento del tiempo eso me hace ver a mí que Dios tiene un tiempo para cada cosa y a veces pensamos si nosotros podemos atrasar o apresurar la venida de Cristo pero tengo algo interesante San Pedro capítulo digo mejor la pístola número 2 capítulo 3 segunda de Pedro 3 12 y dice ahí el texto esperando y apresurando para la venida del Señor la venida del día de Dios el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán dice allí esperando y apresurándose algunos quizás toman el texto como decir bueno hay que apresurar la venida de Cristo y tengo acá una cita linda que nos muestra algo me enseña a mí también pero una cosa es apresurar o apresurándonos nosotros eso es lo que dice el texto de Pedro apresúrate tú muévete para la venida del Señor es importante esto saben algo hay una cita muy muy importante y está mezclada con la idea esto nos dice en el libro la maravillosa gracia de Dios página 353 por si alguien toma nota Cristo nos dice cuando será introducido el día de su reino no nos dice que todo el mundo será convertido sino que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces que vendrá al fin Mateo 24 14 al dar el evangelio al mundo tenemos la posibilidad de apresurar la venida del día de Dios si la iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada tal como el Señor lo mandó todo el mundo ya habría sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria esto lo dijo ella a principio del siglo XX Cristo pudo haber venido a fines del siglo pasado digo del 19 no yo no quiero entrar en un análisis teológico porque yo soy de los que digo que Dios tiene un reloj que no se atrasa ni se adelanta Dios tiene todo en orden pero faltó algo en aquellos hermanos que fue lo que pasó y descubrimos que se perdió el espíritu misionero saben ustedes que en el año 1870 y tanto se declaró en los Estados Unidos la ley dominical lo sabían investiguen y hubo hermanos guardadores del sábado que fueron detenidos y llevados a la cárcel saben ustedes que inclusive hubo una actitud estaba estudiando algo de la biografía de Seymundo Freud y analizaba allí como había a finales del siglo XIX un espíritu de omnipotencia humana me llamó la atención esa frase los hombres creyendo que tenían el dominio de todo habían llegado a la industria habían desarrollado ciertos grados de tecnología aunque limitada en comparación con hoy pero llegaron a pensar la invención del teléfono el desarrollo de la electricidad el automóvil ellos creían en la aviación creían que eran omnipotentes así que el mundo había llegado a un grado ya tremendo lo único que faltó fue la proclamación del evangelio en forma masiva y yo pregunto mis hermanos que pasaría en este tiempo extra que Dios nos ha dado por eso yo digo que Dios tiene un plan B y el plan B fue el mismo que usó con el pueblo de Israel darnos un tiempo más para hacer lo que tenemos que hacer como misión la verdad es mis amados en que debemos preocuparnos por la proclamación del mensaje del tercer ángel en este tiempo creo que en vez de estar preocupados y a veces muchos de los que están no 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 las cosas vienen ya no que hayo bien el internet y demás hago la pregunta estás estudiando la Biblia con alguien ya que estás haciendo cuando el pastor dice vamos a tomar las clases de fiel para ver como aprendemos técnicas de evangelismo no yo no tengo tiempo tengo que resolver entonces que es lo que hay es solamente la alarma el chisme el dime que perdonen que hable franco así o estamos dedicando el tiempo a lo que hace falta y no guiarnos por las cortinas de humo yo creo que llegó la hora si es que queremos preparar a este mundo y nosotros mismos también creo mis hermanos que hay que hacer algo rápido yo quiero ir concluyendo con un análisis sobre esto yo veo que hay hay un orden de prioridad y queremos estar listos yo no creo que este sermón sea capaz de explicar todo esto posiblemente más tarde el pastor Paulín tome otra vez acá su cátedra y nos lleve más profundo todavía como yo espero número uno el orden de prioridad está en nuestra consagración personal quizás me pregunto estoy yo rolando de los ríos dedicando tiempo diariamente a estudiar la biblia en forma personal o es solamente el estudio de la matutina y que por cierto ya hasta me lo leen ya en el teléfono o yo estoy solo en mis momentos privados viendo que dice Jehová que enseña Dios estoy dedicando tiempo a la oración secreta estoy dedicando tiempo a mi experiencia de crecimiento interno y por ende y viene el punto segundo me estoy dedicando de proclamar la verdad a través del evangelismo primeramente con el primer campo que yo tengo mi propia que familia estoy dedicando tiempo con mi esposa mi esposo diría una dama con mis hijos con los nietos para asegurar que ellos crean la verdad que una vez oímos no sea que nos deslicemos y luego en segundo término me estoy preocupando porque la gente conozca por unirme a los planes de mi iglesia local para que el evangelio sea proclamado o estoy viviendo una vida cómoda ahí calentando un asiento en la iglesia y ahora no lo puedo ni calentar no será que un día el señor nos quite los asientos de una vez ya porque la iglesia cuando se ha visto sin donde sentarse es cuando la iglesia ha crecido no hemos ido más allá de las paredes y más allá de los límites humanos mis queridos hermanos concluyo con el texto inicial lucas 21 y 28 cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca yo quiero solamente hacerte un llamado que me lo hago yo mismo por supuesto estamos dispuestos humildemente a ponernos en las manos de Dios allí en tu hogar ahora mismo frente a la pantalla del televisor de la computadora o de tu teléfono celular quieres ponerte en pie conmigo en este momento tú quisieras decir Señor yo voy a erguirme voy a levantar la frente voy a levantar la cabeza porque sé que la redención está cerca y yo le digo a Dios si quieres tú también se lo puedes decir en tu corazón Señor por favor perdóname por haber perdido tiempo perdóname por ser indolente perdóname por no prestar atención a tu palabra hoy quiero ponerme en tus manos Señor queremos que hagas la obra que tú quieres que hagamos en este mundo de confusión y de desorientación que podamos levantar tu palabra y la verdad que oímos para que no nos deslicemos de ella deseo que Dios te bendiga yo quisiera orar un momento oh Dios eterno has escuchado nuestra plegaria por favor Señor ten misericordia de tu pueblo oh Señor hemos desoído tu verdad tal vez hemos sido cristianos solamente de nombre pero hoy Señor llegamos ante ti para pedirte que en los méritos derramados en la cruz del calvario seamos redimidos seamos restituidos y seamos perdonados Señor de ahora en adelante danos la fuerza para cuando nos des la nueva oportunidad que de hecho ya la tenemos a través de los medios que podamos usar para hacerle llegar ahora mismo quizás nos venga a la mente un amigo un vecino un pariente Señor danos el valor de que se enviara un mensaje diciéndole no te desesperes hay esperanza en Cristo Jesús es con quien únicamente podemos contar danos Señor la visión del momento que vivimos y ayúdanos a estar preparados porque sabemos que Cristo está a las puertas le pedimos en el nombre de Jesús este favor amén y amén inspirador tema verdad preparémonos para ese maravilloso día por eso vamos a cantar para terminar nuestro culto en esta mañana el himno número 165 himno número 165 vendrá el Señor vendrá el Señor nadie sabe la hora el día que el se vea el la aurora oh por Dios para el se hace la aurora el vendrá el vendrá Él vendrá Esperando y velando Él vendrá Aleluya, aleluya Él la luz vendrá Gracias, Jesús, Jesús Él vendrá Él vendrá En celo y tierra Se anuncia el portentón De Cristo en su gloria Suave y ventón Oh, buen Dios Que se venga el momento Es mi vento Vendrá Él vendrá Esperando y velando Él vendrá Aleluya, aleluya Y en las nubes de verdad Él vendrá Y en las nubes de verdad Él vendrá Y en las nubes de verdad 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 Él vendrá Él vendrá Él vendrá Y esperando y velando Él vendrá Él vendrá Y en las nubes de verdad Y en las nubes de verdad Acompáñanos en este día Bendice a la familia Bendice a nuestros hermanos Bendice a la familia de la fe Oh, Señor Sé con aquellos Que están Enfermos Recuperándose De una operación Que están en lugares De peligro En lugares difíciles Sé con ellos Acompáñales Manifiéstate A su lado Confórtales En este momento Bendice a las autoridades Que dirigen El gobierno De manera que puedan tomar Decisiones sabias Dirigidas por ti Danos sabiduría a nosotros Para saber Hacer Lo que es correcto Y sobre todo Danos Discernimiento espiritual Para discernir tu voluntad Para nuestra vida Para hacer tu voluntad En este tiempo Prepáranos Para el encuentro Con Jesús Oh, Señor Danos un sábado Bendecido En tu compañía Podamos hacer tu voluntad Podamos reposar En Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Ha sido Una mañana bendecida Que bueno Que hemos Estado juntos En esta ocasión Pido al Señor Que te bendiga Que esté contigo A cada momento Que tengas un sábado Feliz Un sábado En compañía De la familia En comunión Con Dios Un sábado Lleno de bendición Dios te guarde Feliz día Nos vemos El próximo Miércoles En nuestro culto De oración Hasta entonces El próximo